Hola, mi nombre es Vanessa Alvarado. Tengo el cargo de docente de primaria. Actualmente trabajo en institución privada Divina y Sagrado Corazón de Jesús. El tiempo de permanencia que llevo trabajando en esta institución es de tres años. Tengo ocho años ejerciendo lo que es la docencia. Empecé trabajando como auxiliar tres años. Luego trabajé como profesora de primaria y a partir de ello me gustó demasiado. En la Universidad de Ciencias y Humanidades conocí diversas estrategias las cuales las pude aplicar en el aula. A partir de ello mi pasión por esta carrera empezó a incrementar. Y es por ello que cada vez quería adquirir más conocimiento. Entonces esto me ayudó porque hacía la clase más lúdica, más dinámica. Eso me sirvió para llegar a los alumnos y potenciar sus aprendizajes. Los alumnos aprenden a través del juego. Entonces al aplicar diversas estrategias esto hace que el interés de ellos despierte cada vez más. Y de este modo aprenden mejor. Ser egresada de la Universidad de Ciencias y Humanidades significa para mí un logro. Conocí grandes profesores y también compañeros que actualmente son colegas míos. Me permitió crecer como persona también en el ámbito profesional. Considero que aprendí muchas cosas que actualmente me sirven para ser mejor docente. Esta coyuntura que estamos atravesando no ha sido impedimento para llegar a cada uno de mis estudiantes. Gracias al curso de ofimática que llevé en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Me ha permitido utilizar las diversas tecnologías y poder llegar a cada uno de mis estudiantes. Gracias a los diversos talleres que llevé como el taller de danza, el taller de música. Son talleres que me ayudaron a desenvolverme porque yo anteriormente era muy nerviosa, era muy tímida. Y a través de esos talleres aprendí a desenvolverme en esta carrera de docencia. Uno de mis cursos preferidos fue el curso de metodología de la investigación. Este curso me permitió ampliar mis conocimientos en esta carrera. La carrera de educación es una carrera muy bonita que implica mucha paciencia. En esta carrera puedes brindar amor a través de la educación. Es por ello que decidí estudiar en la UCH para convertirme en el profesional que el país necesita. La carrera de educación es una carrera muy bonita que implica 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 una carrera muy bonita que impl